este es el sueño de los deje de creer en resistencias para en personas que sólo se benefician deja de pensar que otro mundo es posible el no ser invisible Y tomar mi protesta, que desde la mesa no se mueven masas Tengo que ser invencible ante todo esto que me duerme Sigo creyendo en los rostros sin rostros Pero repudio aquel que hizo de la revolución un negocio Porque no solo se mueren en un vacío En los servicios que aparentan que no importa el dinero El llevar guaraches del agua cerca a la ciudad Solo es moda, nadie quiere perder su comodidad Ya aprenden que una cosa son derechos y otra privilegios Ellos dan el poder a los elegidos, seleccionan a los marginados Lo sabemos que eres el artista que se angustia por el calentamiento global Que se viste de pueblo indígena, que lucha en contra de la explotación de la clase obrera Que es encantado por la música tradicional Que viste prendas bordadas a mano activista en cualquier red social Un turista que se maravilla con el folclor de México Este es el sueño de los justos Levanta el puño, pelea por paz, justicia, tierra y libertad Este es el sueño de los justos Levanta el puño, pelea por paz, justicia, tierra y libertad Este es el sueño de los justos El pueblo pelea por paz, justicia, tierra y libertad Este es el sueño de los justos Levanta el puño y pelea ya Creí que las personas de la tierra eran guerreras Mentira, la mera verdad que nos han contado Son cuentos desde el Big Bang hasta el Chilambalam No hay lucha si no hay beneficio de por medio Las vidas van en centavos No se necesita ser un genio para dar los cabos Creemos que ser gobernados es la mejor elección Que un presidente será el mesías de nuestra salvación Un mártir de la política Pero somos ciegos cuando encierran al loto Y del otro lado Nos condenan a la silla eléctrica Nos moldean, nos ordenan, condicionan en zonas Manipulan para saquear las tierras Somos automatas que sacrifican sus sueños por ratas Pregúntale al hermano que vendió su palabra Pregúntale al hermano que perdió la vida por decir la verdad Viendo en los rostros sin rostros pero rap Para todos los pueblos en resistencia Para todas las defensoras, los defensores del agua Para el pueblo de Amilcínco, para Samiflores Desde aquí decimos no a tus proyectos de muerte Con el favor, 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 favor De México ¡México! Este es el sueño de los justos Levanta el puño, venga por paz, justicia, tierra y libertad Este es el sueño de los justos Levanta el puño, venga por paz, justicia, tierra y libertad Este es el sueño de los justos Levanta el puño, venga por paz, justicia, tierra y libertad Este es el sueño de los justos Levanta el puño y pelea, ya Levanta el puño y pelea, 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 ya Ya Levanta el puño y pelea, 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 ya Esta es el sueño de los justos